¿Cómo se inicia la época futuro? ¿Cómo se inicia la época futura para Taino Orán? Dos carreras nuevas Tartagal, tres carreras y habilitando Cafayate, por supuesto lo de Santa Victoria Este y Medicina. O sea que esto, cuando nos ponemos a pensar, suceden dos años. Y me estoy olvidando de Electromecánica también que empezamos este año en sede central. Y esto es bueno porque hay una cuestión que la tenemos que entender. Normalmente la universidad pública, gratuita, recibe más que nada, en gran porcentaje a los jóvenes que son carenciados, que realmente son vulnerables, que vienen de escasos recursos. Y nosotros les tenemos que dar una oportunidad, pero no solamente la oportunidad de que ingresen a la universidad, pero que no sea una puerta giratoria, así como entras se tienen que ir. A tal punto que por proyectos que mando al superior, y que realmente el Consejo Superior siempre estuvo acompañando en esta gestión, hemos puesto este año casi 20 millones de pesos de 80, o sea el 25% para becas. ¿Por qué? Porque sobre todo estamos haciendo becas de comedor, becas de estudio y becas de formación. Esto permite que aquel joven que a lo mejor tiene algún problemita, no para pagar un arancel que no paga nada, pero a lo mejor para bibliografía, para el transporte o para lo que sea, realmente la universidad lo posibilita. Quiero detener en medicina, el 2015 usted lo decía, sí o sí comienza la carrera, me imagino que va a haber muchos interesados para que sepan, algunos que analizaban irse a Tucumán a otras provincias, ¿ya se van a poder inscribir para este año cursarla aquí en Salta? Claro, y sobre todo son los que no se podían ir a otras provincias, porque acá el problema de Salta era de que el que no podía pagar en Tucumán o en Córdoba un departamento, esa familia, acá le estábamos dando la posibilidad. Comenzaron 900 haciendo el curso de ingreso, en estos momentos quedan 500, porque de todos los días de la semana, aparte de hacer secundario, tienen 3 horas más todos los días, rinden en marzo y de ello, porque todavía la carrera es de Tucumán, va a haber un cupo aproximadamente de 60 o 70. Y una cosa que no la dije en el mensaje, quería Santiago Lestero, quería Catamarca, quería Jujuy, Jujuy venía muy fuerte, no la pudieron lograr, la está logrando solamente Salta, con el acompañamiento de Tucumán, pero me pidieron en Buenos Aires, el rector de Jujuy, que quieren un cupo de 12 o 15 para que esos jujeños estudien acá en Salta. O sea que el otro año, aparte de 60 o 70 salteños, vamos a tener unos 15 jujeños estudiando en nuestra ciudad, así que para ello también van a ser los más destacados, los que estén mejor en el orden de méritos. Gracias por ver el video.